Dos trenes del metro de la Ciudad de México tuvieron un choque este lunes en la estación Oceanía de la Línea 5, provocando dos heridos, informó el sistema de transporte público capitalino a través de su cuenta de Twitter. Tras el choque de los trenes de la Línea 5 del metro, se reporta que hay dos heridos, tres de ellos de gravedad. Uno de ellos es el conductor Gilberto Gómez Lemus, de 35 años. Otro más sufrió de fractura expuesta de tibia y peroné, mientras que el último resultó prensado tras el choque. Los tres fueron trasladados al Hospital Magdalena de las Salinas. Las autoridades del organismo investigan si hubo una falla en el pilotaje automático del tren que impactó a otro que se encontraba prestando servicio en la estación Oceanía. Hasta el momento, se mantiene la suspensión del servicio de la Línea 5 del metro, que va del Politécnico a Pantitlán. Y bueno, prácticamente esto es todo. Aquí estarán las imágenes de los hechos que sucedieron en el metro y unos que otros videos de lo que pasó. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!